Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Los preparativos para el 4 de diciembre han concluido. Mañana veremos a Zla y Jalil juntos. El 4 de diciembre tendrá lugar la ceremonia de entrega del premio Mariposa de Oro, la más importante de Turquía. Se espera que Zlatürkoglu y Jalil Ibrahim Yehan asistan juntos a esta ceremonia de entrega. El equipo organizador reservó dos asientos un al lado del otro para Zlatürkoglu y Jalil Ibrahim Yehan. Ya se han pegado las etiquetas con los nombres. Zlatürkoglu y Jalil Ibrahim Yehan son candidatos al premio a la mejor pareja de series de televisión. Sin embargo, aún no han aclarado si asistirán a la ceremonia. Zlatürkoglu había anunciado previamente que anunciaba la entrega del premio. Además, en una reciente ceremonia de entrega de premios, el galardón de un cantante LGBT fue cancelado en el último momento, y no se le dio un lugar en el escenario, lo que provocó una gran reacción. Zlatürkoglu es uno de los que reaccionaron ante este suceso. Zlatürkoglu dijo que hay que respetar la elección de cada uno y que no tenemos derecho a juzgarla. En la ceremonia de entrega del premio Mariposa de Oro, los clips de la cantante llamada Mabel Matiz fueron censurados y retirados de la nominación. Después de todos estos acontecimientos, Zlatürkoglu no puede asistir a esta ceremonia. Sin embargo, según la información que hemos recibido, Jalil Ibrahim Yehan está presente. ¿Qué opinas de este tema? Comparta con nosotros sus opiniones. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.